Aaaaaaaaaaaa... De darle amor a mi sitio... Aaaaaaaaaaaaa.... Va, va, entrevista conmigo mismo... A ver, por favor, se guiara... Entrevista conmigo mismo... ¿A qué cámara debería mirar? Churrasco, porque el churrasco de la comida nacional de consenso. Bueno, la comida de consenso nacional. Porque con el cocido hay un problema. Que si hay un problema primero de nomenclatura. Caldo cocido. Eso siempre genera una discusión allí donde vayas. Que es el caldo, que es el cocido. Para mí son la misma cosa. Hay gente que no, que cree que el caldo es el que sobra cuando te comes todo lo que tiene sustancia del cocido. En cambio, el churrasco y algo que vayas donde vayas, lo peta. Además, el cocido es una comida de por sí estacional. Y el churrasco comes todo el año. Si un galeo estuviera que alimentar de algo, alimentaríase básicamente de churrasco. Churrasco de porco. Churrasco de porco. Sorry, veganos. Shakira Umaruma. Shakira. Moitos más años de experiencia. Triunfou en una vida. Así, en general. Empezando por Piqué. Piqué es el piquetón. Hay ese programa ahí en gente que lo demuestra. Esas imágenes. E entonces Shakira. Shakira, moitísimo mellor letrista. Shakira. Non ten falta de un oso da cadera. Y fala no sei cantos idiomas. Una muller preparadísima. Shakira. Eu si tuvera que facerme alguna operación así a corazón abierto. Shakira. Galloso o Piñeiro. Vale, este é un tema así, xa máis peliagudo. Galloso o Piñeiro. Eu teño que decir Piñeiro. Pero porque traballei con él. Hola, Superpiñeiro. Non se vai acordar de mí, Superpiñeiro. Pero básicamente explotou-me. Sendo un chavalinho que non sei que teria seis ou sete anos. A Gigi le hice unos especiales. Que son programas especiales. No otra cosa. Y nada. Teño así un recuerdo agridulce. Pero ben. Ben. Nos ponían de traxe. E despois dunha das veces que fun. Pois me regalaron a Gamecube. E un póster de Harry Potter. Que a miña cara salía sustituindo a The Rom. Fue antes de ponerme los brackets. Ese póster nunca vio la luz. Reggaetón siempre. O trapo a una puta mierda. E a mí eso es reggaetón. Ahora no. Porque ya lo cogió el capitalismo. Porque capitalismo arrampla con todo. Pero o reggaetón era revolucionario. Queres decir? O reggaetón era... Era o da filosofía da liberación latinoamericana. Era o reggaetón casi. Entendes? 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 O reggaetón siempre. O trapo. Pois ya hay un derivado de eso. Un derivado pijo. Clase media. Alta. Mal. E eu teño que decirle arpeiros. Ainda que me caia un poco mellor arguiñana. Pero teño que decirle arpeiros. Porque vamos a ver. Un programa que está en antena. Con ese coro de señores. Cantando cada cinco minutos. Al son de lo que caiga. Si é meixa, meixa. Si é bacallao, bacallao. Si é xato, xato. Siempre teñen unha copla. Eses señores. Eu non sepa que está o Consello de Cultura Galera. Deberían financiar arpeiros. No. Puedo decir que si tibere que recitar un poema. En Youtube. E eu non tibese a vergonza que teño. Recitaría beber leite de Yolanda Castaña. Pero teño vergonza. E a confirmación feita. Foi culpa da miña abuela. Insistiu moitísimo. Pois lo xo te dicirón mais importante, tío. Que en el arpeiros a señora de Moaña. Iolanda Castaña. ¡Gracias!